Ahora, vete ahora, porque el gola va a llegar. ¡Ele, le, 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 le! Hay una leyenda que recorre el mundo entero, el blanco, su color, el blanco y el verde es el sendero. Luz en la mañana, en la noche que viene el peor, ¡Ele, le, 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 le! En este mundo lo que va a llegar. ¡Ele, le, 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 le!